¿Qué onda mis futuros universitarios? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy traigo información bien importante para todos ustedes que quieren estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México. Amigos, estas son las fechas más importantes del primer proceso de selección a la UNAM. La publicación de la convocatoria será este próximo 25 de enero. El registro de aspirantes a través de internet será del 31 de enero al 6 de febrero. La aplicación de su examen de selección será del 14 de mayo al 5 de junio. Y la publicación de resultados el 22 de julio. También es súper importante que sepan que para el ciclo escolar 2022-2023, la UNAM únicamente aplicará un examen de selección para la modalidad escolarizada. Así que les sugiero que desde este preciso momento se comiencen a preparar pues para que tengan un buen puntaje en ese examen. Pues bueno amigos, espero que toda esta información les sea de muchísima utilidad. Aquí en los comentarios escríbanme cuál es la carrera que ustedes quieren estudiar y por qué. No se les olvide suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales pues para que estén al tanto de todo este contenido universitario. Además, si ustedes quieren prepararse desde este preciso momento, pues les voy a estar dejando un enlace acá abajo para que corran, vayan y prueben el curso UNAM 2022 que tenemos para todos ustedes, ¿vale? Chicos, les deseo de verdad muchísimo éxito en su examen de selección y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.